Queridas alumnas, queridos alumnos, bienvenidos a nuestra clase virtual de español. Me llamo Zuncita Zablak, soy profesora de español y os voy a enseñar en esta videolección. Hoy nos interesan los anuncios. Vamos a conocer los anuncios publicitarios y expresar nuestra opinión sobre ellos. Después de la lectura, podrás entender y usar el vocabulario relacionado con los anuncios publicitarios. Entender el anuncios publicitarios, conocer y usar los anuncios para presentar la opinión de la opinión y escribir un libro de anuncios publicitarios. Lo que necesitas para poder participar activamente en la lección de hoy son vuestro cuaderno o una hoja de papel, un bolígrafo y el acceso al internet en vuestros ordenadores o mobiles. Para poder participar en la lección de hoy, necesitas vuestra biblioteca o la lectura, un bolígrafo y el acceso al internet en vuestros ordenadores o rechunas. En cualquier momento podéis poner pausa en el video. Empezamos conociendo algunos anuncios publicitarios para cosas diferentes. Aquí podéis ver algunas fotos. ¿Para qué son esos anuncios? Por ejemplo, para relojes, ropa, perfumes, bebidas, licores, coches y móviles. Y ahora podéis hacer un ejercicio interactivo al mismo tema. Debeís conectarlos anuncios publicitarios con los productos adecuados. Sada možete riješiti jedan interactivni zadatak na ovu temu. Trebate povezati promičbene oglase s odgovarajućim proizvodima. A la tarea podéis acceder usándole en vase o escaneando el código QR. Zadatku možete pristupiti preko linka ili skeniranjem QR koda. Poned pausa en el video y a sed la tarea interactiva. Zaustavite snimku i riješite interactivni zadatak. Aquí están las soluciones. Para una bebida. Para un coche. Para ropa. Para un perfume. Para un reloj. Y para un móvil. Aquí podéis ver un anuncio. Se trata de un ejemplo del anuncio para ropa. Ahora tratamos de decir algo sobre el anuncio. Y para poder hacer eso, vamos a responder a unas preguntas. ¿Qué representa el anuncio? ¿Qué podéis ver en el anuncio? ¿Y para cuál público es el anuncio? ¿Qué representa el anuncio? Podemos decir una publicidad para ropa. ¿Qué podéis ver en el anuncio? Dos mujeres modelos en ropa y complementos de una marca de moda. ¿Para cuál público es el anuncio? ¿Para mujeres a las que les gusta la moda? Y ahora podéis hacer un ejercicio al mismo tema. Debéis mirar el vídeo publicitario para un producto. Y después de mirar el vídeo publicitario, debéis responder a las siguientes preguntas. ¿Qué se avisa en el vídeo? ¿Qué podéis ver en el anuncio? ¿Para quién es el anuncio? Sada možete riešiti jedan zadatak na ovu temu. Trebate pogledati reklamni video, te nakon što ste ga pogledali, odgovoriti na sljedića pitanja. ¿Qué se avisa en el vídeo? ¿Qué podéis ver en el anuncio? ¿Y para quién es el anuncio? A la tarea, al vídeo, podéis acceder usando el enlace o escaneando el código QR. Poned pausa en este vídeo, mirad el vídeo publicitario y haced la tarea. Aquí están las soluciones. ¿Qué se avisa en el vídeo? En el vídeo se avisa un coche. ¿Qué podéis ver en el anuncio? En el anuncio hay muchos jóvenes que se divierten. ¿Para quién es el anuncio? El anuncio es para la gente joven. Además de describir los anuncios publicitarios, también podemos expresar nuestra opinión sobre ellos. Aquí están dos ejemplos. Aquí podemos ver un anuncio para móviles. ¿Cómo podemos expresar nuestra opinión sobre ese anuncio publicitario? Por ejemplo, Este anuncio me gusta mucho porque me parece muy divertido. Aquí está otro anuncio, esta vez para perfumes. ¿Cómo podemos expresar nuestra opinión sobre este anuncio? Por ejemplo, Este anuncio no me gusta nada porque mi opinión no tiene mucho sentido. ¿Y ahora podemos ver las dos opiniones otra vez? Pero esta vez es marcada en las frases en las opiniones algunas partes. Ahora, 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 Međutim, Međutim, Ovo puto, Međutim, Ovo puto, Međutim, 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 ¿Aber porque? A ver por qué? Radiu se naime o tome, Kako možemo izraziti svoje mišljenje? Me gusta mucho I no me gusta nada Es una preferencia. To je naše sviđanje. Porque es la razón. Porque je veznik za izražavanje uzroka. Me parece y en mi opinión es nuestra opinión. Es como expresamos que se trata de nuestra opinión. Ovime, izražavamo da je to naše mišljenje. Muy divertido y no tiene mucho sentido son argumentos. To su obješnjeňa za naše mišljenje. Argumenti za naše mišljenje. Y ahora podéis hacer un ejercicio interactivo al mismo tema. Debéis ver los anuncios y leer las opiniones. Después de hacer eso, debéis escoger la respuesta correcta. Sada možete riješiti jedan interaktivni zadatak na ovu temu. Trebate pogledati oglase te pročitati mišljenja. Nakon toga trebate odabrati točan odgovor. A la tarea podéis acceder usando en base o escaneando el código QR. Poned pausa en el video y a sed la tarea interactiva. Aquí están las soluciones. Este anuncio me gusta porque me parece interesante. Este anuncio no me gusta porque me parece aburrido. Este anuncio me gusta porque me parece informativo. Sige vuestra tarea para hoy. Vosotros debéis hacer lo siguiente. Escoger un anuncio publicitario y describirlo. Debeis tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué se avisa? ¿Qué podéis ver? ¿Para quién es el anuncio? ¿Y cuál es vuestra opinión sobre el anuncio? Debeis escribir unas 30 palabras. I na samome kraju današnje video lekcije možete procijeniti vlastiti napredak u učenju španjolskog jezika uz pomoć ove tablice. Aura pojeda. Sada mogu. Razumijeti i upotrebljavati vokabular vezano s promičbene oglase. Razumijeti promičbeni oglas. Prepoznati i pravilno upotrijebiti oblike za izražavanje mišljenja. Te pisati kratki opis promičbenog oglasa. Muchísimas gracias por vuestra atención y cooperación. Hasta la próxima.